Si realmente no se hubiera hecho el dispositivo que se hizo de la policía, el anillo en torno, eso podría ser un desastre adentro de la cancha, con gente, digamos, en todo espectáculo donde está la gente muy junta una a la otra, siempre el impacto de cualquier hecho de esta naturaleza se triplica, se cuadriplica, y la verdad que ya no se puede seguir ignorando. Y bueno, la verdad que los que tienen que tomar determinaciones en este sentido, son también las diligencias de los clubes de cortar con todo esto, porque no es justo, no es justo. Y además, una cosa que me llamó también la atención, no puedo dejar de decirlo, algunos ya sabían parecía lo que iba a pasar, ¿cómo es posible que se sepa lo que iba a pasar? ¿Cómo es posible que alguien, como leí hoy, había advertido que podía pasar, que sabía que había ido gente con armas, y si pensaban que había gente con armas, ¿por qué no denunciaron quiénes eran ellos que iban a ir con armas? Esto me llamó poderosamente la atención. Esto también es un tema que la justicia deberá determinar, ha habido denuncias, hay procedimientos en clubes y demás, me parece que aquí la justicia tiene que tomar, bueno, como decimos cartas en el asunto, porque ahora lo único que faltaría es que también tuviéramos que ir adentro de la cancha para que las hinchadas no se peleen. Realmente es un dispositivo muy grande, y lo que vuelvo a reiterar, me llama poderosamente la atención que algún medio haya dicho lo que iba a pasar, que era lo que sabía, y si sabía, ¿por qué no se lo avisó a los que tenían que prevenirlo para que esto no sucediera? Cristina, vos saludos. Esta es mi gran pregunta.